Muy bien, vamos a comenzar. Por fin estamos en vivo y en directo. Bienvenidos, bien hallados, mis queridos traders. Vamos a comenzar la sesión de la tarde. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros. Vamos a comenzar colaborador con TIC1000, por supuesto, el broker que patrocina estas sesiones, ya lo sabéis. Voy a compartir la publicación. Mientras va entrando la gente, un segundito, por favor, eh. Bien. ¡Listo! Voy a leer el aviso legal y de riesgo como hago siempre y ahora saludo a mi familia trader porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos jurídicos, económicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Bien. Voy a saludar a mi familia trader. ¿Cómo estáis? Buenos días o buenas tardes. Dependiendo de dónde os encontréis. Hola, Juan, Alejandro, Orlando, Joel. Hola, buenas. Pablo, Jesús, Alberto, la pole. La tiene Alejandro ahí. Con Juan estabais ahí, ahí. Propicios días. Bienvenido, Luis, Alberto, Orlando, Saulo, Juan, Adri, Apiaro, Víctor, Angelito, Óscar, Lu. Feliz martes. Gracias, Lu. Yazael. Víctor, buenas tardes. ¿Alguien le apetece cereales con chocolate? Dice Víctor. A mí no, gracias, pero espero que los disfrutes. Jesús, buenos días, mi gallo trader. ¿Cuánto? Canto cuando tocó mi take profit en euro dólar. Saludos desde México. Bien, Jesús. Hola, Nahuel, Mario, Moisés, Raúl desde El Salvador. Nos manda saludos. Éxitos. Hola, César, Óscar, Santiago. Bien, Santiago, así me gusta. Dice que estaba revisando vídeos. Hay mucho contenido. Hola, Diego, Orlando. Volví a entrar en pound dólar. Más arriba. Está en el plan. Bueno, sí está en el plan. Yo me salí, me di la vuelta, la verdad, Orlando, te lo digo. Me di la vuelta con el euro. Pero me ha sacado luego en el retracement. Cuando he visto esta acción, puedo enseñar los trades de hoy. No ha sido fácil el día, la verdad. No he operado demasiado. Pero yo me di la vuelta aquí. Pero me ha sacado en un momento dado aquí en el retracement. Estaba viendo que había fortaleza, rotura falsa del mínimo. Es complicado los días así. Ha sido complicado el día. Me ha sacado en el retracement y me acabo de dejar 20-30 pips en la mesa. Pero no me importa. No me importa. Tampoco me genera mucho problema. Me sigo yendo en positivo. Está bien. Aquí veis la vuelta. Una pequeña vuelta y me sacó en los retracement. Espera un momento que me falta una aplicación aquí. Esta. Vale. Listo. Yo me di la vuelta. Me di la vuelta a Orlando esta mañana. Pero sí que he visto fortaleza, debilidad del dólar, sobre todo fortaleza del euro, etc. Bien. Mi pago un dólar. Lo cerré. A veces es importante tener mucha flexibilidad mental. Fijaros. Solo para que lo veáis aquí. A ver si es capaz de dar el zoom. Se supone que debería de funcionar. Estaba corto. Pero la acción del precio y cómo se comporta y ciertas cosas me indicaban que había fortaleza. Ahora. ¿Veis? Entonces tienes que ser capaz de cerrar la venta, de cerrar con una pérdida y darte la vuelta. Y decir. Bueno. Pues esto no va para abajo. Va para arriba. El mercado me lo está diciendo. Es información. Date la vuelta. Sé flexible. Deja el ego a un lado. Acéptalo. Date la vuelta. Date la vuelta. Bien. Cada uno con su flexibilidad, con su plan, con su riesgo y con todo. Entonces este ha sido un poco la idea. Y me ha sacado ahí en el retracement, en el retroceso y en el euro dólar igual también. Pero no me importa. No me importa porque sí que el mercado se va a mover infinito. O sea, no me genera ningún problema. Al menos sigo el plan. Controlo el riesgo. Eso es lo importante. Pero el día ha estado un poquito... Se ha visto que el dólar no estaba tan fuerte. Pero no ha sido fácil de operar. Y igualmente, si estás corto para un dólar, no me parece tampoco mal corto porque vas a favor de la tendencia. Y es un descuento en realidad. O sea, que bueno. Si está en el plan. Bien. Saulo, gracias. Hola, Jerónimo. Hola, Enrique. Mauricio. Marvin. Alejandro. Miguel. Mario. Todo perfecto, Fernando. Sebastián. Miguel. Nos manda saludos desde Playa del Carmen, México. Me encanta esa zona. Es muy bonita. No voy a cubrir la noticia del dólar, Miguel. Voy a analizar los índices que hace tiempo que no lo hago. Hay que verlos de vez en cuando. Análisis para todos para que tengáis o veáis mi punto de vista y os pueda ayudar a lo mejor en alguna oportunidad. Pregunta. ¿Seguirá subiendo el euro dólar? Pues eso, Matías, es como si me preguntas. ¿Va a llover mañana? Pues no lo sé. Hay una posibilidad. Puede que sí, puede que no. Mañana veremos. O sea, yo creo que sí que va a seguir subiendo, la verdad. Es una creencia. No significa nada. Y mi creencia puede cambiar en cualquier momento. Pero yo pienso que sí que va a subir. ¿Por qué? Porque estamos en mínimos, roturas de varios mínimos, roturas falsas, bla, bla, bla. ¿Ha recuperado el 1.13? Pues ya está. Por lo menos, lo he comentado más esta mañana. Digo, nos puede llevar hasta el 3.82. Es totalmente normal. Hasta el 1.1357. Por lo menos, ¿por qué no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que aquí abajo, pues, rotura falsa del mínimo, recupera el 1.13. Entonces, ¿yo cómo trabajo? Mientras estemos por encima del 1.13, a corto plazo, espero que vaya a tocar el siguiente punto. Euro-yen, también lo mismo. El euro se ha puesto un poquito fuerte. Hola, buenas tardes, Juan. Diego, díselo a Carlos. Con esa vela de rechazo en el dólar index, ¿será que ahora sí se pone fuerte el euro para montarnos al carro en el nivel 1.13? Como digo, yo ahora mismo no operaría ya hasta ahora, pero viendo la acción del precio aquí, probablemente el día cierre alcista en el euro. Bien, cierre alcista y mañana quizás continúe. Matías nos manda saludos desde Chile. No lo sé, Saulo, no lo sé si tocará el 1.26 o no el euro-yen. No tengo ni la menor idea. Y como hablamos ayer en la clase de psicología, no me interesa tampoco saberlo. Es como si yo le digo a un casino, ¿crees que va a salir rojo o negro? Le da igual, te va a decir, me da igual. Conozco, Miguel, conozco esa zona un poquito. Gracias a Dios pude estar el año pasado por esa zona. Santiago, voy a buscar los índices. Voy a analizar los índices y voy a empezar ya. Que hable Powell o no. Además, Powell hoy va a hablar, pero en otro asunto. ¿Me dará tiempo a ver la noticia? Probablemente. Vale, vamos a los índices. ¿Dónde preferís verlos? ¿En MetaTrader o en TradingView? Gracias, Daniel. Un saludo desde Colombia. ¿Qué preferís? ¿MetaTrader o TradingView? A mí me da un poco igual. Alan, voy a empezar directamente por el SP500. Monthly. Mensual. Hola, Kiko. Hola, Joaquín. ¿Qué preferís? Meta. Vale. Listo. MetaTrader. Vale. Listo. Ya no hace falta votar más. Meta. Listo. Venga, ya estamos. Lo siento. Daniel. Cada uno tiene su gráfico que le gusta un poco más. Yo estoy cómodo con el MetaTrader. Bien. SP500, Standard & Poor's 500, el índice por excelencia de referencia en el mundo, el índice americano, las 500 empresas de mayor capitalización en Estados Unidos, excluyendo algunas tecnológicas del Nasdaq, gracias, pero el SP500 lleva al Cista bastante tiempo, la gente tiene que meter el dinero en algún sitio y aunque ha habido algunas ventas aquí fuertes, estoy en mensual, cada barra es un mes, ha habido algunas ventas aquí fuertes, en octubre y en diciembre, hubo unas ventas muy fuertes, pero otra vez ha sido comprado con bastante. Energía. Entonces, lo primero que voy a marcar aquí es este nivel, el 2532. 2532, es esa línea amarilla que marco en azul aquí, ese mínimo, porque es un mínimo un poquito estructural, que rompe y se da la vuelta, rotura falsa, trampa bajista, como lo queráis llamar. Siguiente nivel que voy a marcar, voy a tirar un Fibo desde aquí, hasta el máximo, también para que veáis desde donde los mando, último impulso fuerte y también coincide con esa zona, dándole fuerza al 2500, número redondo. Bien. En mensual, está al Cista, la tendencia no ha cambiado. Vamos a semanal. En semanal pareciera que quisiera hacer como un hombro cabeza a hombro aquí, lo único que ha bajado bastante también está. Era cambio de tendencia, un poquito agresivo aquí en el 2600, pero ha rebotado con mucha fuerza el SP500. Por lo tanto, para mí, yo estoy al Cista, quiero comprar, hay una posición favorita, si tuviera que elegir mi posición favorita, el lado que pienso que favorece más por técnico, es el lado de compra. ¿Por qué? Porque encima yo ahora tiro este Fibo bajista y veo que ha roto el 2712, lo ha roto, que es el 618, 2700 en semanal. La semana pasada hizo una velita, perdón, este es el 2712, aquí. La semana pasada hizo una velita, si os dais cuenta, en resistencia, que cerró por debajo en semanal. Hizo una velita que cerró por debajo en semanal, pero esta semana ya lo ha roto, lo ha atravesado, estamos por encima, parece que continúa, y no hay mucha resistencia hasta la siguiente zona, que es la zona del 2800. Por lo tanto, gráfico semanal, Alcista SP500, tiene buena pinta. Hola Camilo, Asdrúbal, José, Rosalba, bienvenidos. Tiene buena pinta, los índices en general están teniendo unos días bastante fuertes, vamos a verlo. Bueno, ya sabéis que podéis usar esta página de Finbiz, que yo muestro muchas veces para ver debilidad y fortaleza del día o de varios días. Y podéis ver que hoy, en el día de hoy, tenemos al Nikkei, el índice japonés, un 2%, 2.3% arriba, seguido del Nasdaq, 1.4%, Dow Jones, SP500, el Russell, el DAX, Eurostoxx. Y los índices más débiles es que no hay casi el VIX, la volatilidad, está disminuyendo. Fijaros la volatilidad con lo bien que empezó el año, con la volatilidad subiendo, bien, esto refleja la volatilidad de las opciones del SP500, pero en realidad se puede aplicar a todo el mercado. Y vemos aquí que a partir de esta zona ya la volatilidad empieza a disminuir con lo bien que habíamos empezado el año, con una volatilidad alta, que parece que quería romper el 25 en esta zona, que es una zona muy interesante, pero no llegó a romper ese 25, pero también hay que tener en cuenta que cuando llegamos a la zona del 15, suele volver a rebotar esa zona del 15. Así que, ojo, la volatilidad es muy cíclica, por lo tanto, debéis de estar atentos aquí cuando llegue a esta zona, porque puede suceder algo que, otra vez, haga que los mercados se vuelvan a mover. De momento, los índices a nivel global han tenido un día bastante bueno, están teniendo un buen día. Vamos a seguir con el SP500. Esa página, voy a pasaros el enlace, no hay ningún problema, es una página gratuita. Podéis ver también las mejores acciones, esto está muy bien, es un tipo de manera de ver por sectores, y las empresas, pues, en tecnología Google, hoy está líder con un 2.3%, en servicios está Amazon, JP Morgan 1.6, Bank of America, etc. Bien, entonces, y está interesante esta página, yo muero mucho aquí, en futuros. Te paso el enlace, Adolfo. No entiendo tu pregunta, Orlando. Solo quiero decir que está subiendo, pero la volatilidad disminuye, no significa nada. Gracias, Juan José. Seguimos. SP500, diario, la serie, la salcista, favorecen compras, y yo voy a querer seguir buscando compras. En cómo, de qué manera, fijaros qué día hoy más interesante. Esta zona es muy atractiva, el 2.712, también cualquier retroceso intradía que podamos tener estos días es interesante, 2.730, etc. Ha roto máximos, parece que está fuerte, vamos a ver, yo buscaría aquí en el 2.730, toda esta zona es interesante. ¿Vale? ¿Cómo entraría en el SP500? Me pregunta Jonathan. ¿Cómo entrarías? No perseguiría el precio, porque ya el precio está un poquito extendido. Como te digo, Jonathan, buscaría zonas, estas zonas que te estoy marcando, que me parecen zonas atractivas, porque hay ciertos niveles, hay ciertos máximos antiguos, que le dan fuerza al Fibo, bien, ese máximo, ¿de acuerdo? Todo lo que fuere resistencia, cuando se rompe, pues pasa a ser soporte, o sea, es que es básico, one, oh, one. Entonces yo buscaría retrocesos, Jonathan, buscaría retrocesos, no perseguiría el precio. Estaría buscando retrocesos tranquilamente, la zona más potente, el 2.712. A partir de cuando me empezaría a preocupar, quizás, para ventas, 2.680. Y voy a estar muy atento, porque pienso que puede ir muy rápido al 2.800. Una de las cosas importantes a tener en cuenta en el análisis técnico es que el precio tiene memoria y el gráfico tiene memoria. ¿Qué quiere decir? Yo voy a mirar a la izquierda y voy a ver cómo se comportó la última vez donde estamos ahora. Ahora, si el precio lo cubrió ese terreno de una manera muy rápida, puede indicar, veis, esta es la zona donde estamos ahora. ¿Veis qué rápido hizo el movimiento a la baja? Es la misma zona, estamos en la línea blanca que hay en la caja azul, justo, 2.740. Si eso fue la acción que hubo en ese espacio, en ese precio, en estos precios, es posible que la subida ahora sea igual de rápida hasta el 2.800. Eso es importante que lo entendáis, ¿vale? Simplemente Orlando lo que dice es que están subiendo los índices con poca volatilidad. Nada más, ni más ni menos. Bien, vamos al Nasdaq. Hola, Johar, me alegro de verte. Buenas tardes, dice. Equipazo. Yo también, igualmente. Un abrazo, Johar. Espero que esté todo correcto. Hola, Pepe, Alfred, Javier, Steven, etc. Vámonos. Nasdaq. Lo tenemos en TIC1000 para operar, con el símbolo de USTEC. Importante. ¿Cómo está el Nasdaq? Mensual, muy parecido al SP500, por lo tanto lo voy a hacer rápido. También rotura falsa del 6.150. Estoy en mensual, bajo a semanal, tiro el FIBO bajista. Pero, ojo, no ha sido capaz de romper el FIBO de esta bajada, el 6.18. Mientras que el Nasdaq, el SP500, ya lo ha atravesado, el Nasdaq todavía no. Lo que quiere decir dos cosas. Por un lado, que quizás no esté tan fuerte. ¿Veis la diferencia? Esto es muy importante que lo aprendáis ya. Ahora, en el SP500, hemos atravesado la resistencia 6.18 del mismo swing que he dibujado del FIBO de la misma movimiento. Y además, ha roto uno de los máximos anteriores. Dos cosas que el Nasdaq no tiene. El Nasdaq no ha atravesado el máximo anterior y no ha atravesado esa resistencia 6.18 de toda la bajada del FIBO. ¿Me seguís? De esta manera, aunque hoy haya tenido un día en porcentaje muy bueno, relativamente mayor al SP, podemos detectar que no está tan fuerte como el SP500. Pero, por otro lado, también tiene una cosa buena. Y es la expectativa de que se ponga a la misma altura, al mismo nivel que el SP500. Además de que podemos entrar a la rotura de este nivel. 7004. Tened en cuenta que estamos justo en el 7.000 ahora. Justo. Es un nivel muy, muy fuerte psicológicamente, súper importante el 7.000, ¿eh? Es una zona muy fuerte de soporte y resistencia. ¿Cómo entraría aquí otra vez? Igual, Jonathan. Buscaría retrocesos a zonas que tengan algo de confluencia, zonas de soporte y resistencia antiguo. Voy a marcar alguna. Esta zona es interesante. Esta zona también. Bien. Estas son las zonas que pueden ser interesantes para mí. 6.969. Y el 6.935. Todas esas zonas son interesantes. Son soportes para mi punto de vista que pueden hacer que el precio rebote desde ahí. Vamos a ver qué pasa. Se puede coger el breakout también. Cuidado la resistencia en el 7028. Está ahí cerquita. Tener paciencia. Buscar un descuento. Quizás. O ejecutar vuestro sistema con calma. Hola, Felipe, Jesús. Bienvenidos. Buenas, Franco. Vale. Esto sería el Nasdaq. ¿En qué momento me voy a preocupar yo? Quizás cuando rompa para la baja. HAL 6.831. 6.831. ¿Listo? Alejandro dice, es posible, probable, pero nada de asegurar el futuro. Es algo que aún se me dificulta. Pensar en probabilidades y no en presagios de futuro. Nada de matemáticas fractales aureas. Solo posibilidades. Así es, Alejandro. Hay que entrenar eso. No es fácil. Hay que entrenarlo. Vamos al siguiente índice. Uy, perdón por el cambio. Vamos a mirar un segundo el Russell. Si lo tenemos aquí, que me parece que no lo tenemos aquí el Russell. Déjame un segundino. Tenemos el Futsi, inglés. De todas formas, está muy parecido al Nasdaq y al DSP. Vale. Entonces, instrumentos. Un segundo. Voy a obviar el Russell porque está muy parecido de todas formas. Y voy a hacer el Futsi, el índice inglés. Es el de Reino Unido, el Futsi. Bien. Financial Times. Bien. Este es el Futsi. Llamado así cariñosamente porque es FTSE. ¿Qué pasa con este índice? Este es el índice de Inglaterra. Es un índice importante. Reino Unido. Estoy en semanal. Vamos a mensual. Cuanto más data, más información, mejor. Sobre todo cuando hacéis estos análisis exhaustivos. ¿Vale? Las tengo aquí, Joel, pero estoy pasando de ellas ahora. Vamos al Monthly. Fijaros cómo está mucho más sucio. Si os dais cuenta, el precio no tiene tanta claridad. Los movimientos son más sucios. Tiene más indecisión. No está tan claro. También imparte por el Brexit. Estamos dentro del retroceso del último impulso bajista. Y tiene menos fuerza que los índices americanos. Por lo tanto, sería una de mis opciones menos favoritas si tuviera que comprar un índice. O de las más favoritas si tuviera que vender un índice. Bien. Siempre hay que pensar en eso. Probabilidades. Comprar el instrumento más fuerte y vender el instrumento más débil de todos. Eso es muy importante. ¿Quieres que veamos el Dow Jones? Vale, José Manuel. Ahora cuando termine este, está muy parecido a los otros. Pero le echo un vistazo rápido. Déjame que termine con el FTSE. El FTSE. Que, fijaros, estoy en semanal ahora, ¿vale? Que la semana pasada fue bien. Fue una semana un poquito alcista. Lo que pasa que el cierre, voy a marcar el máximo y el mínimo de esa vela, es un cierre débil. Bien. ¿Veis esa mecha de arriba? Es una mecha amplia, grande. Es una vela alcista, pero en realidad es un cierre bastante débil. Es importante que comparéis la relación que tiene el máximo o el mínimo con el cierre. Es decir, en este caso subió ahí bastante, era una vela verde, completamente verde, y luego cerró casi en la mitad. Y esta semana, fijaros, estamos dentro de esa vela, ¿no? Entonces yo voy a evitar tocar este instrumento, el FTSE. Solo voy a operar, si rompe aquí el 190 quizás al alza, le puede dar algo de fuerza. 7,190. Para venta, cuando caiga el 7000, es una zona interesante para venderlo, me parece, a la baja. Hello, Josh. How are you, my friend? Welcome. Veo perfecto, Jesús. Lo que pasa es que tengo un montón de luces aquí. Por eso estoy así un poco como... Bien. No creo, Giovanni, no creo porque estoy mirando los índices. De todas formas, el yen está débil. Vale, está débil el yen. Euro yen al alza, euro dólar al alza, probablemente continúen. El euro yen hasta el 125.30. Quizás no hoy, pero 20 pips más está en el libro. Vale. Seguimos, vamos a mirar el Dow Jones. Venga, si quieres verlo, vamos a ver. El Dow Jones lo tenemos como US30, en TIC 1000. Hoy ha tenido un día bastante alcista. Está muy parecido, lo voy a hacer rápido, al SP500, pero incluso un poquito más fuerte. Fíjate, ¿por qué? Porque se está alejando ya de ese 25.000, número redondo, que justo coincide con el 618. O sea, es perfecto, es perfecto. El mercado es perfecto. ¿Eh? José Manuel, fíjate. 25.000, justo es ahí, lo rompe al alza y continúa. Para mí estoy alcista. Después lo vuelve a testear, confirmando la importancia de ese nivel. Lo vuelve a testear desde arriba. Primero lo rompe a la izquierda y luego lo retestea desde arriba. Bien, el 25. Por lo tanto, yo estoy explicando lo que veo, ¿vale? Es importante, podía hacer solo el análisis. Pero creo que es importante que entendáis lo que miro, lo que veo, para que podáis también aprender cómo lo estoy mirando, ¿no? Bien, seguimos. Para mí estoy alcista. Voy a tener mucho cuidado aquí en el 25.436, el máximo anterior. Pero está alcista, ¿vale? Es decir, favorecen las compras, José Manuel, ¿vale? Es más importante. En intradía lo mismo. Voy a buscar un retroceso aquí mañana, pasado mañana, cuando se puedan los índices. Me parece una buena zona si se para ahí. 25.200, etc. Bien, pero mientras estemos por encima del 25.000, bastante fuerte el Dow Jones. All right, bien. Vamos a proseguir. Hemos hecho Estados Unidos, hemos hecho Reino Unido. Vamos a hacer Alemania, el DAX. Achtung, Achtung. Vamos a hacer Alemania. Un saludo a nuestros amigos alemanes. Fijaros Alemania cómo está. ¿Qué os parece? Si tuvierais que comprar un índice, ¿sería este? Sí o no. Ser sinceros. ¿Os parece atractivo? ¿Qué hay? ¿Qué figura hay ahí? ¿Qué figuras hay? ¿Qué patrones hay? ¿Cómo es la tendencia? ¿Dónde está la estructura? ¿Dónde está la línea de cuello? ¿Dónde está el valor? En realidad es eso, ver algo que os parece atractivo. Es sencillo en realidad, no hace falta hacer mucho, por eso es importante estudiar el precio. ¿Os parece atractivo esto? También de vez en cuando podéis poner gráfico de líneas, es interesante también, porque hace que ciertas cosas se vean más claras. ¿Os parece atractivo? No, es así, pero es que se ve rápido en realidad, que sí, Oscar. En realidad, no quiere decir que pueda subir, como dice Fernando, un ritesta a la estructura, no es mala idea, es decir, aunque esté débil, puede estar buscando venta en esa zona, es decir, el precio. Necesita vendedores, pues se sube a esa zona, ¿no? Pero es verdad que no es tan atractivo, es la realidad. Hombro, cabeza, hombro, ha roto el hielo, como diría Wyckoff. Muy bien, Orlando, bien, exacto, solo ventas, Javier, es lo mejor. Hola, Ángel, buenas tardes. No, 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 ah, sí, 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 es cierto, perdona, perdona. Pero no es. No es un Batman, Asdrubal, es un hombro, cabeza, hombro. Es un hombro, cabeza, hombro en realidad. Bien, os voy a enseñar un momento el Batman, son dos patrones de cambio de tendencia de chartismo. El primero es el clásico, hombro, cabeza, hombro. Y el segundo que tenemos aquí es el Batman, que es así. Bien. Ahí está la estructura y ahí está la estructura. Bien. Este sería el Batman, bien, aquí serían como los ojillos. Ya sé que no soy ningún Picasso, pero... Bien. Listo. Y estas son las alas. Está claro, ¿no? Y este sería el hombro, cabeza, hombro. Bien. En este caso es un hombro, cabeza, hombro. Un retest a las estructuras. Puede estar en las cartas, como os dice. O sea, cuidado, Oscar, si estás corto, que sepas que tranquilamente puede llegar hasta aquí. O sea, a veces, algo débil, también a corto plazo dices... Sí, sí, está débil, pero... Ojo. Está débil, pero puede llevarnos hasta el 11.683. Tienes que estar dispuesto a aguantar hasta ahí o hacer una cobertura o ciertas cosas. Cerrar, vender más arriba, etc. Achtung, Achtung, das Dachs ist nicht, cojotz. Yo no hablo tanto alemán, Víctor, solo un poco, pero... Jawohl. Alejandro, ¿hay un soporte? No entiendo. Sí, hay un soporte. Obviamente, ahora estoy en diario, estoy marcando otras zonas. En diario, por ejemplo, pues se ve un poquito más alcista, porque ha sido rechazado el 10.963. Y los índices en general, pues están fuertes, entonces eso hace que también le dé un poquito de fortaleza al Dachs. No sé de qué indicador hablas, George. Exacto, José Manuel, un pullback a la línea de cuello, a la neckline o la estructura y luego otra vez para abajo. Esta expectativa que he marcado yo. Pero no os dejéis llevar por estos dibujitos, o sea, yo cuando hago eso, no es que esté haciendo esa predicción de que va a pasar eso. Es simplemente que voy a estar muy atento cuando el precio llegue ahí, no significa nada más. Voy a estar súper atento porque es una posible comportamiento, pero no significa nada. Puede llegar en un año, puede nunca llegar a tocarlo, o sea, no hay que hacer predicciones, ¿vale? César, tienes que buscarte los que he hecho de price action, de acción del precio. Todos los de Wyckoff, acción del precio, todos esos te van a ayudar. Este, por ejemplo, que hicimos de Wyckoff hace poco. Esperad un momento que le estoy buscando a estos vídeos de Wyckoff. ¿Dónde está esto? Este te puede ayudar, ¿vale? Ha hecho varios de acción del precio. Busca acción del precio, busca Wyckoff, etc. Para ti, César, y el resto. Seguimos. Un saludo, Jero. Orlando dice, hay días que no operas porque las entradas están lejitos, o sea, no hay rotura, ritesto o disconti. Es así. No operar también es operar, ¿vale? No sé tanto alemán. Víctor controla. Víctor controla. Vamos ahora a verlos. Muy bien, Víctor. El alemán es un idioma muy bonito. Sí, Saulo, hay un cambio de estructura en el DAX, pero tiene que romper primero el 11.387. Es decir, a corto plazo en el DAX estoy alcista porque los índices están más o menos fuertes, pero fíjate en una hora, si bajo el DAX en una hora, estamos aquí en una zona de resistencia muy fuerte. Es decir, puede ir a testear aquí estas zonas, pero a largo plazo la tendencia es bajista, Saulo. Entonces tienes esa lucha de todos esos vendedores contra esta poquita demanda que hay. Sí, Juan, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Todavía no, quizás. Va a tardar un poco más, yo creo. Creo que puede buscar un poquito todavía de supply, más arriba, un poquito más de oferta arriba, para luego hacer ese movimiento a la baja. Leo dice, tengo una duda, Carlos. Una vez un trader conocido me dijo que los índices no respetaban soportes, resistencias, líneas de tendencia. ¿Qué tal real es eso? Es una pregunta un poco, Leo, no sé. O sea, ¿tú qué crees? A veces los van a respetar, a veces no. Bien. Tengo que echar un vistazo al IBEX 35, ¿no? Vamos bajando de Alemania, Reino Unido, ahora vamos a España. Vamos a ver el IBEX 35, cómo no, es el índice español. Las 35 empresas con mayor capitalización. Y fijaros el IBEX 35, me da vergüenza de analizarlo. Me da vergüenza que estemos así, con el potencial que hay aquí. Mamma mía, fíjate. Madre mía, fíjate. Estamos aquí desde 2008. Seguimos al mismo precio que el 2009, 2008. ¿Qué está pasando España? ¿Qué nos está pasando aquí? ¿Qué pasa? Me da vergüenza. No, es broma. Pero quiero decir que, obviamente, es un reflejo de varias cosas. Tampoco es que España está conectada con Europa y muchas otras cosas. Pero podemos ver claramente que España está en una zona de aceptación del precio, en el medio, de valor. No hay tendencia clara, por lo tanto, se puede hacer comprar en soporte, vender en resistencia. Es algo interesante, como muchos, lo que haría. Es decir, voy a apostar a que el precio va a volver al precio medio. La volatilidad disminuye, mínimos descendentes, etc. Estoy en mensual. Pero si bajamos a semanal, igual, también, nada. Está muy débil, hay debilidad, el mercado apenas está subiendo, el IBEX 35 está bajista. Favorecen ventas. Una zona aquí en el 9400 que puede dar alguna venta interesante, poco más. A partir de, si rompe el 10.876 con fuerza al alza, que hace más de dos años que no estamos ahí, entonces la tendencia sí que se podría poner alcista. José dice, consulta breve y quizás muy tonta. Carlos, ¿por qué parece que me gusta más el Forex si los índices me atraen menos? ¿Es normal en los novatos o ser ello? ¿O simplemente cuestión de gustos? A mí me gusta más el Forex también, José. También depende de lo que tú operes, de lo que te guste más. La personalidad de cada instrumento es diferente. Cada instrumento. Y dentro de los índices, pues el IBEX tiene una personalidad, el NASDAQ tiene otra. Yo prefiero Forex porque es mi mercado. Pero no significa que a veces en los índices hay operaciones muy buenas. ¿Bien? Está, Juan, eso es correcto. Estaría en zona de valor de aceptación del precio o vamos a llamarlo más que zona de valor. Digamos que está en precio justo. Está en un precio justo, Juan, en este caso. Sí, fíjate. Fíjate, está claro. Es correcto. Así es, Saulo, así es. Sebastián dice, Carlos, ¿puede que no afecte para nada la noticia de la charla de Powell? Puede que no afecte para nada porque además no es una charla, digamos, es una charla que hace en... Titulada Desarrollo económico en zonas rurales de pobreza y comunidades y tal. En el foro rural en Mississippi, en un foro rural en Mississippi. O sea, no es como lo de Carney, hoy, que era en Londres, dando una perspectiva económica y de... Sobre el tema de los aranceles y el comercio internacional. Era diferente. ¿Qué pasa? Que en esta reunión de que hace Powell, que estoy viendo aquí, alguien puede preguntarle del público alguna pregunta y puede generar movimiento, pero no creo que afecte mucho. Seguimos. En este caso, Alejandro pregunta, ¿cómo se operan los índices? Vamos a seguir un momentito, miramos el Eurostox y ya vamos a otros índices, el Hong Kong y el Nikkei y otros índices. En este caso, como son CFDs basados en el... Alejandro, en el índice, se opera por lotes, igual, por contratos. Contratos. Con que estés aquí, Pablo, 15 minutos antes, estaros 15 minutos antes, las plazas, hay 30 plazas para estar sentados. El que llegue después, pues lo tendrá que ver de pie. Es lo único, es lo único que os puedo decir. Está abierto a cualquier persona, podéis presentaros aquí, no tenéis que apuntaros, os apuntáis aquí cuando lleguéis, Pablo, ¿vale? A las 17 y 45 se abre, se abre ya la sala. Bien, Marcelo, bien, espero que te quedes limpito después del baño, en el chapuzón. Era muy importante esa información, gracias por compartirla. Seguimos, no voy a mirar pares de Forex, Joao, lo siento compañero, ya sabes que estoy con índices. Vamos a ver el Eurostox rápidamente, que es el índice de Europa, tiene unas cuantas empresas en Europa. Podemos ver que no está tan débil como el Ibex, porque hay otras empresas europeas fuertes, como puede ser BMW, Bayer, Mercedes, etc. Algunas otras empresas, Boehringer, otras empresas europeas muy fuertes. Pero sigue estando débil, Europa sigue estando débil, se parece un poquito al DAX, de que tiene aquí una especie de hombro cabeza a hombro aquí arriba. Y puede ser que quiera buscar aquí una venta en el 3.337.38, esa zona. No te compliques, Johar, con las figuras, da igual, tú mira los máximos y los mínimos. No te compliques con lo de las figuras, porque ya veo que te estás complicando. El Ibex tiene un no sé qué tal, un DAX, hombro cabeza a hombro, triángulo simétrico. No te compliques, tú mira si lo están comprando antes o cada vez lo dejan caer más. Mira los máximos y los mínimos. Vamos a ver el Nikkei, porque está interesante. No complicarse, patrones hay mil, no os compliquéis. ¿Cómo está el Nikkei? El Nikkei, el índice japonés, está un poquito mejor que Europa, pero no está tan fuerte como Estados Unidos. Se ve afectado por el tema de China, porque está cerquita, y le afecta un poquito más. Tenemos una zona en el 21.054, que es una zona interesante de resistencia. Estoy marcando niveles muy fuertes, muy potentes. Zonas potentes, bien, el 21.054, es decir, 21.000 números redondos, estamos muy cerca. 20.900 estamos, si rompe el 21, pues puede ponerse un poquito fuerte el Nikkei. No está tan fuerte como América, como he dicho, y de hecho puede dar un poquito de subida y luego otra vez bajada. Si me da tiempo, sí, Marcelo. Bien, entonces el Nikkei tampoco tiene tanto interés desde mi punto de vista. No lo veo tan para compras, no lo veo tan interesante. Es decir, me haría una lista, igual que hago con las divisas, bien, para que ya sepáis un poquito cómo trabajar, una manera de trabajar más profesional, que os recomiendo que lo hagáis. Es decir, haces tus divisas en parejas fuerte y débil, haces tus índices y en parejas y separas índices fuertes, neutrales, índices débiles. Que es un dialcista de acciones y de índices, vas a buscar los índices fuertes y es los que compras. Que de repente todos los índices empiezan a caer, vas a los índices más débiles, el IBEX, el DAX, el Eurostock, etc. Y esos son los que vendes, ¿entendéis? Es muy parecido eso a las divisas, ¿no? Una selección de porfolio. Sí, veré algún emergente si me da tiempo. Bien. Estaba con el Nikkei. Qué bueno, a ver, ahora a corto plazo sí que tienen algo de fuerza, es cierto. Hizo un testeo aquí muy interesante. Si rompe aquí el 20.200 a la baja, pues para mí sería una reanudación de la tendencia bajista, ¿vale? Tranquilo, Francisco. Está a puntito, José Manuel, ya está a puntito de caramelo. Ya va a salir el screener. Bien, tenemos Australia. Ojo con los índices, ojo con Australia, ¿eh? Ojo. Está muy cerca de Japón también. Está parecido, estoy en semanal. Está parecido al Nasdaq y al SP500. Ojo con Australia, que está subiendo. Ha roto el 6.000. Puede ser un índice fuerte. Puede dar alguna oportunidad de compra. Recomiendo que busquéis descuentos. Fijaros, fijaros, esta acción del precio del otro día bastante potente. Continuación al alza. Está fuerte. Y eso que el dólar australiano no está tan fuerte. ¿Estamos cerca de máximos? No. 6.855. Bien, tiene dos máximos fuertes por encima. Pero ojo con el australiano. Bueno, ¿qué más tenemos? El Hong Kong. Índice de Hong Kong. 50. Bien. ¿Cuál es el índice de Hong Kong? Es el Hansen Index, ¿vale? Hansen. Bien. Seguimos. No está tan atractivo tampoco, pero no está tan mal como los índices europeos. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Vamos a mirar un poquito de las emergentes. Bueno, voy a mirar un momento Suiza. Las 20 empresas de Suiza. Nada. Muy neutral. Para mí estaría muy neutral este índice. Aunque tiene una zona de resistencia atractiva. 9.1. 8.1. Puede dar una buena rotura ahí. Vale. ¿Qué más tenemos para terminar? Un vistazo a Italia. Italia está como España en el aspecto de los índices. Está muy débil. No tiene mucha fuerza Italia. Ha tenido también algunos temas de déficit. Temas políticos. No tiene demasiada fuerza. Dice José, puede pasar cualquier cosa, como siempre, pero la probabilidad es que mañana la sala de Tick Mill esté sold out, todo vendido. Y el concierto muchos lo vean de pie. Yo me pondría largo breakout. Buen comentario, José. Muy original. Por eso os digo que vengáis un pelín antes, para pillar sitio. De momento, vamos a ser unos cuantos. O sea que sí. Siempre hay sorpresa y somos más de los que pensamos. Luego. Va a ser algo muy familiar de todas formas. Sobre todo lo que quiero es hacer la comunidad aquí en Madrid y en España de traders. Que empecemos a hacer piña y haya comunidad de traders. He invitado a algún trader experimentado también, que a lo mejor hay alguna sorpresa. ¿Vale? Bien. Ten cuidado con el Nikkei Orlando. Dice, a mí me reventó varias operaciones el Nikkei. Los compras muy rápido, no dan tiempo de emocionarme. Hay que estarse atentos. Estoy mirando India. Un segundito, porque aquí hay una buena pregunta de Alejandro. ¿Relación entre el índice australiano y el oro? Échale un vistazo, míralo. ¿A ti qué te parece? Un poco. Un poquito sí. Pero tampoco mucho. Un poquito sí, pero tampoco mucho. En TradingView puedes ponerlos aquí también juntos. Vamos a empezar con India un momento, que me queda un ratito. Y la India, ojo, porque la India sí que está cerca de máximos. Y eso que tiene un problema bancario importante en la India, hay un problema bancario a la vuelta de la esquina. No os digo nada, solo digo que estéis atentos. Por cierto, creo que hablé de esto en su día, si tenéis ganas de echarle un vistazo. Lo voy a buscar. Creo que es este. Sí, análisis de economías emergentes, India y China. Me parece que hablamos aquí este día. India, China, Sudáfrica. Echarle un vistazo. Creo que hablé aquí de este tema, me parece. No estoy seguro, pero os lo dejo el enlace por si queréis. Que tiene un problema bancario muy importante. Está a punto de... a la bancarrota, vamos. Un déficit brutal, etc. Pero no voy a entrar ahora en esto. Curiosamente, aunque el sector bancario está muy mal, la India, que es una potencia en potencia, valga la redundancia, es un país en potencia, con un crecimiento alto posible muy grande. Es una potencia también, pero quiero decir que la India no está tan desarrollada como otras economías líderes, pero está subiendo mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos muy cerca de máximos. Ojo, ¿eh? Con la India, el índice de la India, lo tenéis en TICMIL, India 50. Tenemos el máximo. 11.156. ¿Cómo me podría yo subir al carro aquí en un buen precio? Yo voy a usar mis herramientas de FIBO, como hago siempre. Para buscar zonas atractivas, también voy a buscar números redondos. Aquí hay una zona interesante, en el 10.600, toda esta zona, que puede dar ahí algún rebote. Voy a estar muy atento ahí. 10.612. Cuando caiga, podéis poner alarmas. Lo he explicado muchas veces, es una manera muy sabia de operar y muy interesante. Yo marco con la cruceta arriba, o control F. Voy con la cruceta, marco el precio atractivo, que me parece interesante. En este caso, lo marco un poquito por encima, para que me avise antes. El 10.620, y hago clic derecho. ¿Dónde está? Aquí, porque no me deja. Ah, es que está cerrado ahora mismo, me parece. Y no me dejaría operar. Está cerrado y no puedo poner ahora. El mercado está cerrado, este CFD está cerrado, este instrumento no está moviéndose, no está cotizando ahora. Entonces, no me deja poner órdenes, ni poner la alarma. ¿Pero cómo se pondría la alarma? Marco la cruceta, el precio que yo quiero, clic derecho, y aquí en operaciones, ¿lo veis? Un momento, para que lo veáis, pone alerta. Clic derecho, operaciones, alerta. Marco esa zona, está escondidito, para que la gente no lo use mucho, pero está escondido en operaciones, alerta, ya os marca la alerta ahí, y ya tenéis esa marca roja que veis ahí, esa flechita. Cuando llegue el precio, me va a pitar, me va a activar, me va a avisar, y entonces ya decido si quiero entrar luego o no. 10.612, toda esa zona me parece interesante en el índice de la India. Como resistencia, el 10.735. Si voy bajando, en una hora, también hay alguna zona de soporte aquí, el 10.600. Estaros atentos, porque está fuerte este índice. Bien. Darme un segundo, que estoy viendo los comentarios. Cuando quieras, Giancarlo, es un placer que estés aquí con nosotros. Estoy viendo los comentarios, darme un momento, que está un poquito lento. Venga, hombre, el Facebook a veces va muy mal. Master, ¿aplicas los mismos criterios técnicos de Forex a los índices? Totalmente. Fernando, un no acuerdo entre China y Estados Unidos, ¿qué índices se verían más afectados? Yo creo que todos, en realidad, Fernando, porque Estados Unidos y China son las dos potencias más importantes. Y todos los países satélites que están por debajo, como nosotros, como muchos países, que Australia tiene mucho negocio con China, Europa tiene mucho negocio con China, Fernando. Entonces yo creo que sería algo muy global. Y todos los instrumentos se van a ver afectados en caso de que no haya una buena relación y un no acuerdo entre China y Estados Unidos. Bien. Vamos a mirar el índice de Sudáfrica, que también está interesante. África 40. Bien. No le hemos echado un vistazo a Francia, pero está muy parecido al DAX. África 40 también es interesante, es otra economía emergente, uno de los países más ricos de toda África, Sudáfrica. Y está aguantando bien cerca de la estructura, aunque sigue bajista técnicamente, en semanal está bajista. De hecho, ha dado una pequeña entradita ahí en esa zona. Es importante estar atentos aquí. ¿Por qué? Porque tenemos un doble juego que le da mucha fuerza aquí, que es que tengo la estructura marcada en azul a la izquierda, más la bajada del FIBO, ¿no? Entonces tengo una zona de confluencia muy fuerte. Es una buena zona, me parece una zona interesante para ponerse vendedor o intentar subirse al carro en el 47.700. No lo sé, Jorge, yo no tengo la aplicación de MetaTrader en mi móvil. Si te soy sincero, no la he puesto nunca. Llevo 10 años casi ya haciendo trading y, Jorge, es que no tengo MetaTrader en el móvil. ¿Para qué voy a tener el MetaTrader en el móvil? ¿Para qué? Tú me dirás. No os recomiendo que hagáis trading desde el móvil. No lo hagáis. Entonces, ¿te parece profesional eso? No me parece profesional. Es como si un trader de un banco o de un fondo, alguien o de un trader súper importante que mueve, está haciendo trading desde el móvil. No te lo recomiendo, Jorge. No se lo recomiendo a nadie. Además, si quieres ver las cotizaciones, puedes entrar en una página web y ver las cotizaciones en cualquier página. Bien. África. Está un poco sucio, no hay mucha, no hay demasiada limpieza en el índice, pero una posición a corto, a ventas, a largo plazo, en caso de que se ponga feo el asunto, puede ser buena idea. Solo buscaría compras si rompe el 50.000 con fuerza al alza. ¿Bien? No os recomiendo que operéis en el móvil. En serio, chicos. ¿Vale? No es una buena idea. Os lo digo totalmente en serio. Bien. Para terminar, vamos a echar un vistacito al Bitcoin. Me lo habéis pedido ya que estamos. Vamos a ver cómo está el Bitcoin. Este me vale. Qué burbuja. Es que esta burbuja es de libro. Qué bonita. Qué bonita esta burbuja. Es de libro, de libro. Fijaros. Qué burbujón. Dios. Dios. Bien. Qué burbujón. Fijaros. Está muerto, ¿no? Estoy en semanal. Está empezando a morir un poco lo que es el movimiento, la volatilidad. No tiene mucho interés para mí, la verdad. Ni siquiera para venderlo. Quizás puede entrar algo de demanda. Está entrando algo de demanda y nos quieran llevar a testear el 6.000 otra vez. Para luego venderlo otra vez ahí en el 6.000. No me parece que esté muy bonito. Desde luego está muy soso, muy aburrido, casi sin movimiento. Y eso hace que muchos participantes se olviden del Bitcoin. Entonces la volatilidad disminuye, la liquidez disminuye y se pone muy soso, sin mucho interés. Yo buscaría solo ventas. Técnicamente está débil. Puede romper el 3.400 a la baja. 3.300. Es una zona de soporte fuerte. Y toda esta zona de aquí es zona de resistencia. El 6.000 y el 3.300. Bien. Zona de resistencia aquí. Puede dar un poquito de rebote al alza, pero no lo veo yo con mucho color al Bitcoin. He puesto el volumen a ver si me da alguna pista, pero está la cosa. Ha habido algo de volumen aquí quizás de compra, más bien de liquidación, ¿vale? De gente comprada y vendedores que han cobrado, pero no lo veo yo con muchas ganas al Bitcoin de subir. Por lo tanto yo evitaría operar demasiado aquí. Aunque bueno, aquí entra algo de volumen el otro día, ojo. En una hora aquí hay un pequeño patrón. Esto sí es fuerza, ¿vale? Esto sí es fortaleza. Esto la verdad que sí que es fortaleza, tengo que decirlo. Volumen alto, impulso, se acepta cerca del máximo. Más claro, imposible. Vale, ahí sí que hay algo de fortaleza. Ya lo sé, Orlando, por eso lo he dicho. Mucha gente lo tiene en el móvil. Es decir, yo en el móvil tengo acceso a mi ordenador. O sea, uso un programa que os puedo recomendar, es una tontería, se llama TeamViewer. Y con ese programa me conecto a mis ordenadores, porque tengo dos o tres. Uno en casa, el portátil, el de la oficina. Y yo puedo entrar al ordenador y ver la pantalla de todo y tal. Pero no voy a operar desde el móvil, nunca. Lo he hecho, he cometido ese error y me ha ido mal. Casi siempre me ha ido mal cuando he tomado decisiones, cuando estás haciendo otra cosa. Entonces, si lo usáis para vigilar o tal, perfecto. Pero no tomar decisiones ahí cuando estás en tránsito, en el autobús, en el metro, haciendo otra cosa, conduciendo o haciendo. No me parece... Hacer vuestro análisis, seguir el plan aquí, hacer ejecutar, poner las órdenes y os olvidáis. Y ya está. ¿Que luego le quieres echar un vistazo? Bien. Me gusta el comentario de Juan. Dice, parece la cotización de Terra cuando salió la bolsa aquí en España. Una empresa de internet aquí en el boom de las dot com que tuvimos aquí en España un poco, ¿no? Cuando lo he puesto en semanal. Terra. Sí, señor. Alejandro lo dice. Desde que me dijiste que no operara desde el celular, cambié mi operativa. Lo he mejorado. ¿Ves? Así es. Vale, chicos y chicas. Para terminar, quiero avisaros. Ver el euro dólar, que está cogiendo fuerza. Simplemente en una hora. Fijaros el eurito. Esto, qué pena, qué pena que me sacó el trading stop. Hay que decirlo, hay que soltar un poco también y decir, ah, pues qué pena. Pero por otro lado dices, da igual, porque puede pasar cualquier cosa. Un trade no significa absolutamente nada. Y estoy hablando ahora que ya sé que ha subido. ¿Entendéis? ¿Por qué hago este ejercicio? Porque cuando os veáis a vosotros mismos que algo no ha salido como vosotros querías, o ha pasado luego lo que... Y os veáis viviendo en el pasado, quitaros esa mentalidad rápidamente. Olvidaros. A lo mejor, si hubiera seguido dentro, hubiera caído. No se puede saber, ¿vale? Pero tenía buena pinta. Eso tampoco se puede negar, que tenía buena pinta. Roturas falsas de los mínimos. Y ojo, que yo creo que el euro dólar hoy va a cerrar con bastante potencia. Y se está acercando muy rápido al 13,50. No sé si lo va a llegar a tocar hoy, ¿eh? Quizás sí, ¿eh? Quizás puede tocarlo a lo largo del día. El 13,55, ojo, ¿eh? Estamos muy cerca. 20 pips. ¿Vale? All right. Eduardo dice, yo uso el móvil a un lado de la pantalla para ver los resultados, pero nunca en la calle, porque si me lo llevo me quedo todo el día pegado viendo. Creo que sí, Andrés, sí que se puede. Sincronizar la cuenta y que te avise en el móvil. Exacto, no pasa nada. Alejandro, ahora entrar al proceso y buscar otra cosa. Orlando dice, en México Terra vendía internet. Fue el primer internet que tuve. Te vendía un disco por un dólar y era prepago. Yo me salí porque lo sentía débil y ya tenía 200 pips. Así es, Ángel. Yo me subí al carro del euro dólar. Muy bien. Yo os lo digo que me he subido esta mañana, ¿eh? Pero me ha sacado el retracement. Estaba... Muchas cosas. Es imposible estar a todo. Pero no me parece... O sea, no. Estoy contento. Estoy feliz porque he visto la compra. Que eso es lo importante. Fijaros, ¿no? A veces es que te... Fíjate, ¿no? A veces esto... Venga, tío. Me saca ahí en el retroceso. Fíjate, ¿no? Me saca en el último pip justo. Y luego pim. Y dices, bueno, pues mira, take profit. Ahí tenía el take profit en la barra azul. Pero ¿y qué más da? ¿Entendéis? Que un trade no me va a cambiar mi operativa. No va a cambiar mi... ¿Entendéis? No me afecta. Pero por un lado, es normal que te pueda dar rabia. Somos humanos. Yo también soy humano. ¿Qué quiere decir con esto? Las emociones es imposible eliminarlas por completo. No somos robots. Pero lo que no voy a hacer es que esas emociones me pongan en un estado mental negativo o tomar decisiones en base a esas emociones. Me puedo quejar, puedo llorar, puedo patalear, puedo hacer lo que sea que quiera. Voy a seguir mi plan a rajatabla con disciplina. Y eso hasta que no lo tengáis claro y lo asumáis y lo aceptéis que es así, pues os va a ir mucho mejor cuando lo hagáis eso. Lo digo en serio. ¿Bien? Chicos... Pablo, el oro no se parece al Bitcoin. La burbuja del oro no fue igual que la del Bitcoin. No fue igual, fue diferente. Fue diferente. No llegó a ponerse tan parabólico. Fue algo diferente lo del oro. ¿Vale? Así es, chicos. Entonces, bueno, hay que estar feliz. Como yo digo en este caso, estoy feliz de que he visto la compra. Mi sistema detectaba la compra bien. La ejecución fue buena. Subirle un poquito trading stop. Te saca. Pues es lo que hay. No hay más. Ya está. Mañana será otro día. Porque el mercado ofrece una abundancia infinita. No va a dejar de moverse nunca. ¿All right? Chicos y chicas, espero que os haya gustado mucho este análisis de los índices globales. Estaros atentos. Si hay recesión, vender los débiles a saco. Si la cosa va bien, intentar subiros al carro en los índices potentes y en las economías fuertes. Mañana a las 10, café y mercados, aquí con la familia trader Tito Charlie y, por supuesto, Ticmil. Un beso y un abrazo fuerte a todos. Os deseo que tengáis un maravilloso martes. Buen trading a todos. Hasta mañana. Un saludo fuerte. Gracias por la atención. Hasta mañana, chicos. Buen trading. Chao, chao.